un max verstappen demoledor y un fernando alonso que volvió los primeros planos y brillo en este vídeo vamos a analizar cómo fue el jefe de bahrain de muy 23 carrera inaugural de la temporada de fórmula 1 transcurrí de la pretemporada 2023 que mostró a un red bull muy competitivo y también una sucesión de fuerzas que podemos nombrar a ferrari a mercedes y también ahora a aston martin mediante a fernando alonso la incógnita pasaba a ser en este jefe de bahrain cómo se iban a relacionar ya en ritmo de carrera y cómo se iban a distribuir las posiciones en estos puestos de punta y si bien alonso tuvo un muy buen viernes liderando el primer día de actividad de la fórmula 1 en esta temporada y también el tercer entrenamiento por red bull volvió a mostrar esa autoridad con la que dominó la temporada 2022 y le dio ese título anticipado a master tapen en el gp de japón y a red bull de los constructores en eeuu volvió como decíamos a mostrar ese poderío en clasificación y en re en carrera no fue no fue distinto porque verdad ven venció prácticamente de punta a punta la competencia solamente en un momento que entró a boxes le cedió la primera posición a su compañero sergio pérez pero el holandés no tuvo ningún problema en vencer esta carrera inaugural gracias a un muy buen ritmo del rb 19 y una excepcional gestión de neumáticos en este auto que aparentemente nació muy bien y que ya como decíamos en algunos análisis previos comenzaba con la vara muy alta después del buen rendimiento de 2022 y que sólo tenía que mejorar ya en aspectos mínimos para hacer un auto mucho más competitivo y en la que también una brecha muy importante con los demás equipos ferrari y mercedes mantuvieron los conceptos del año pasado se mostraron un paso atrás del nivel de red bull pero la gran novedad es la presencia de aston martin que como decíamos antes anduvo en las pretemporadas también los entrenamientos y en carrera mostró un excelente nivel mediante el nivel justamente de fernando alonso que sus 42 años volvió a los primeros planos en la fórmula 1 y protagonizó una muy buena batalla contra los mercedes y también contra la ferrari de carlos aes y llegó al tercer puesto del podio escoltando al 1-2 de red bull en la que ganó como decíamos verstappen y segundo término sergio pérez que también tuvo una buena actuación en esta competencia de varín lo que resta para el análisis es ver cómo se desarrolla el año de aston martin porque si bien mercedes y ferrari mantuvieron los conceptos es un auto ya que ya están desarrollados y tienen un cierto potencial una curva de potencia quizás un poco menor a lo que puede tener aston martin al ser un auto nuevo un auto que da sus primeros pasos en la categoría y que tiene como virtud tener lo mejor de los mundos tiene a land follows que era una parte importante del equipo de aerodinamia de red bull y a eric blandín quien hacía lo mismo en mercedes por lo esos conceptos de las dos potencias de la fórmula 1 y que pueden lograr hacer que aston martin tenga su propio estilo y hacer un auto competitivo a lo largo del año que puede ir creciendo y lograr buenos resultados en lo que queda de la temporada que son 22 carreras así que habrá que ver qué es lo que pasa en las próximas competencias en circuitos distintos circuitos más rápidos como puede ser el área saudita muy diferente al de barrell en los que aston martin puede dar una sorpresa sin embargo no va a ser no va a ser fácil ir en contra de red bull y con el rv 19 mostró que construyó un excelente auto y además tiene a más estar y 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